Chicos, les quería decir que me saltó un video que ahora se los voy a poner. Me saltó una foto. No sé quién me la tomó. Se la tomó a mi cachorrita. Se la tomó a mi cachorra. Miren. Ven, miren. Es mi cachorra. Es mi cachorra. Esa es mi mamá, la que está de primera. Esa es mi perra. Y esta, la que está al lado de mi cachorrita. Esa soy yo. O sea, como, ¿o qué? O sea, como, ¿no? O sea, como, ¿no? O sea, como.